Hola amigos, durante estos días una fuerte cuadratura sol-luna nos va a ayudar a luchar con nosotros mismos. Por un lado desearemos que se cumplan y seguir con nuestros ideales, pero por otro nos aferraremos a sentirnos cómodos con la vida que llevamos. Ello implicará que dentro se produzca una férrea lucha. Seguir los dictados de vuestro corazón. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, durante estos días estaréis bajo los fuertes efectos que os envía vuestro planeta regente en Marte. Os va a obligar a manteneros alerta ante ciertos acontecimientos que os van a afectar en los próximos días. Aunque esta semana se presenta para vosotros algo mejor que las anteriores, afectando todo lo referente a vuestro trabajo. Nuevos acuerdos o mejora de las condiciones sobre el contrato que ya tenéis. Para otros va a significar un cambio de trabajo. Marte, como ya os he dicho, que es vuestro planeta regente, os va a ayudar a tomar las riendas de vuestra vida. Nuevas iniciativas y proyectos tomarán visos de realidad. Pero además vais a gozar de la protección del sol desde Acuario, que os va a ayudar a triunfar sobre los enemigos. A nivel sentimental es donde podríais correr cierto peligro, pues aflorarán ciertos sentimientos muy dispares dentro de vuestro corazón. Para algunos puede llevaros a plantearos la relación que tenéis en estos momentos y quizás provocar en alguna situación rupturas. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, esta semana va a estar marcada porque va a resultar un poquito ambigua. Por un lado el sol se encuentra en tránsito por vuestra casa décima. Centraréis toda vuestra atención en el trabajo. Aunque eso sí, deberéis ser cuidadosos, pues os va a tocar vivir una serie de situaciones un tanto conflictivas. No porque vosotros las busquéis, sino porque ciertas personas que os rodean, en muchos casos, serán la causa por la vida envidia que sienten hacia vosotros. Se van a convertir en vuestros peores enemigos, pero pese a todo, la suerte os va a acompañar y lograréis hacerles frente en muchos casos. Sobre todo, triunfar sobre ellos. A nivel laboral van a surgir cambios que pueden tener que ver con un traslado o con un nuevo contrato de trabajo. En el amor, como estáis bien aspectados por Venus, os van a mostrar más seductores ante los demás, pero van a ser amores pasajeros. A nivel de salud, tener cuidado, pues la depresión os puede afectar. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, durante estos días vais a notar cambios que van a surgir a vuestro alrededor y van a resultar muy afortunados. Todo lo negativo que os había tocado vivir en semanas anteriores, poco a poco va desapareciendo vuestra vida. Esos cambios también os vais a notar a nivel de las relaciones con el entorno. Pues vosotros, que sois de los que os gusta compartir, esto a veces se puede volver en vuestra contra, por lo cual debéis evitar aquellas conversaciones que os puedan traer discusiones a vuestro alrededor. Ser claros y concisos. Donde os vais a sentir bien es a nivel de vuestra salud. Por fin desaparecen esos signos de cansancio y agotamiento que tenéis. Lo que sí doéis cuidar un poco serán vuestras articulaciones, perdón, sobre todo en la zona de los tobillos y los pies, porque va a ser vuestro punto más débil. En el amor, como os vais a sentir un poquito estresados, quizás busquéis nuevas e interesantes motivaciones para disfrutar con vuestra pareja. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, se puede decir que ante vosotros se abre una semana muy importante, sobre todo a nivel laboral, pues el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda os van a ayudar a nivel de la economía. Deberéis quizás prestar un poquito más de atención. Por esta semana va a estar marcada por gastos inesperados que os pueden traer un poco de cabeza. Además, el sol va a comenzar a transitar por vuestra casa 11. Os va a ayudar a que surjan a vuestro alrededor cambios muy importantes y gratas sorpresas. Pero cuidado a la hora de firmar algún contrato. Aceptar solo aquello que podéis cumplir, para que el estrés no os juegue una mala pasada. A nivel de salud quizás tengáis que organizar un poquito vuestra vida para recuperar energía. A nivel de las relaciones, os va a tocar resolver un problema que tiene que ver con una persona allegada. En el amor os va a tocar vivir una semana armónica y tranquila. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, os vais a encontrar bajo el poderoso y fuerte influjo que ejercen varios trigonos planetarios con vuestro signo. Los buenos aspectos que vais a recibir de Marte, Urano y de Júpiter, que os sigue protegiendo y ayudando. Y además os va a insuflar una gran cantidad de energía, pero sobre todo de confianza en vosotros mismos. Ello hará que nadie pueda contra vosotros. A nivel sentimental, mental, perdón, os sentiréis muy inspirados. Lo que va a contribuir a que estos proyectos que tenéis en mente los llevéis a la realidad. Vais a obtener el éxito. A nivel de las relaciones, sentiréis ganas de comunicaros y conversar con los que os rodean. Notaréis cómo aumenta vuestro círculo de amistades. Alguna de ellas se va a convertir en un fuerte apoyo, sobre todo en lo relativo al trabajo. El reconocimiento de vuestros méritos va a estar a la orden del día. A nivel de salud, quizás debéis de realizar algún ejercicio físico. Os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, una fuerte conjunción planetaria en vuestra casa octava hará que inicieis una etapa de grandes acontecimientos para vosotros. Tanto pueden tener que ver con el trabajo o profesión, proporcionándoos una fuerza muy especial. Va a ser un momento muy importante. A más vais a estar capacitados para asumir muchas responsabilidades, pero que van a resultar muy positivas e importantes para vosotros. A nivel del amor es donde os podríais sentir algo peor, pues Marte en oposición hará que os mostréis algo tensos. Por lo tanto, será mejor que meditéis y postreguís enfados y discusiones con los demás hasta que estéis un poquito más tranquilos. En salud, por fin vais a poder recuperaros un poco, sobre todo aquellos que os hayáis estado un poquito estresados. Quizás un viaje os va a venir muy bien, aunque sea una corta escapada de fin de semana. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibís de varios planetas en estos días os llevarán a que en vuestro entorno surjan cambios inesperados. Ello puede llevaros a sentir cierta inseguridad, pues sois unas personas que os gusta que la tranquilidad y el equilibrio reinen en vuestra vida, pero esto va a resultar algo pasajero. Donde más lo vais a notar es en las relaciones sentimentales, sobre todo de aquellos que estéis pasando por una crisis de pareja. En cambio, a nivel laboral serán unos días donde la situación se va a convertir más firme, nuevos contratos o quizás mejora ya en el trabajo que ya tenéis. Además vais a notar como vuestra economía por fin empieza a crecer, aparecerán ante vosotros un tiempo de cambios muy afortunados, por lo que os aconsejo que valoreis qué es lo que deseáis para vuestra vida y abandonéis lo que resulte negativo, pues todo lo que inicieis a partir de estos días resultará muy beneficioso, ya no solamente en el presente, sino también en un futuro próximo. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, aunque estos días van a mí marcados por unos tensos aspectos que os enviarán Marte y Urano en tránsito por vuestra casa cuarta, y ellos van a producir cierta inseguridad. Pero no va a ser así, pues esta situación se va a ver suavizada por el tránsito de varios planetas que son de los más benefactores como el Sol, Venus y Júpiter, que centrarán todo en la casa del amor y el matrimonio, resultando muy importante sobre todo para aquellos que tenéis problemas de relaciones de pareja. Por fin harán que entre la armonía y la felicidad de vuestra vida. En el trabajo a veces os podéis sentir algo insatisfechos, pero gozaréis de una gran intuición que os hará ir por el camino adecuado y además aportaréis soluciones innovadoras para realizar este, sobre todo para conseguir los objetivos que tenéis marcado. En salud, cuidad un poquito la alimentación, ya que últimamente estáis notando que vuestra energía se encuentra un poquito baja y ello os va a ayudar a sentiros más fuertes. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, van a ser unos días que van a venir marcados por varios tránsitos planetarios muy importantes. Y ahora que surjan cambios que van a resultar muy importantes para vosotros, además contáis con una conjunción muy importante de Júpiter y Venus en vuestra casa sexta, os va a ayudar a nivel laboral, pero debéis opesar muy bien todo aquello que deseis iniciar en estos días, sobre todo si se refiere a nuevos proyectos. Aunque seréis aquellos que trabajéis en empresas familiares donde vais a tener la ayuda más importante. Como os he dicho, será a nivel de las relaciones donde vais a centrar toda vuestra atención, convirtiéndose los amigos y la familia en algo primordial. En muchos casos vais a aumentar vuestro círculo de amistades, quizás para muchos de vosotros a través de alguna de estas personas os pueda llegar una oferta de trabajo muy importante e interesante. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa segunda, os convertirá en uno de los signos más favorecidos. Producirá en vuestra vida acontecimientos muy importantes. No solamente van a afectar a vuestra vida íntima, sino que su influjo lo vais a notar a nivel del trabajo. Será en este donde os mostraréis ambiciosos por conseguir vuestros objetivos. Os aconsejo que os planteéis y organizéis bien el orden en el que debéis llevar vuestras actuaciones, para que estas no os lleven a complicaciones mayores. Será a nivel sentimental de la pareja donde podéis sentir cierta inseguridad, pues a veces sale ese lado celoso de vuestro carácter provocando luchos. Confiar más en ella, pues la confianza es una base muy importante para el amor. En salud cuidar un poquito las articulaciones, sobre todo aquellos que estéis realizando algún deporte de riesgo. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el Sol se encuentra en plano tránsito por tu signo. Ello os convierte en el signo estrella por excelencia. Además, todavía gocéis de los beneficiosos influjos de Júpiter y Venus por vuestra casa cuarta. Es una casa que tiene que ver con la familia, el hogar, pero también con todos aquellos recuerdos que tenemos de tiempos pasados. En general, ello a veces no es nada bueno, pues nos hace olvidar lo más importante. ¿Qué es lo que está sucediendo en el presente? Organizar bien todos vuestros proyectos, sobre todo para llevarlos a cabo en estos días. Pues estáis en un momento óptimo para ello. En el trabajo, la fuerza que os envía Urano desde Aries hará que mejore vuestra comunicación con los demás, beneficiándoos a nivel laboral. El trabajo se va a ver muy reforzado, pero también vuestra economía, momento muy importante para los que os estéis dedicando a las relaciones públicas. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, quizás esta semana para vosotros se va a convertir en algo diferente a las que os había tocado vivir. Aunque recibiréis los fuertes influjos y muy favorables de varios planetas, se puede decir que deberéis ser algo comedidos a la hora de actuar, tanto a nivel laboral como lo relacionado con vuestros amigos y las relaciones con el entorno. Pues esta situación, siempre que el Sol se encuentra en tránsito por el signo anterior al vuestro, puede perjudicaros. Aunque los buenos aspectos que vais a recibir del Sol y Mercurio por vuestra Casa 11, puede influir a nivel de vuestro carácter, sacando el lado más espiritual de vuestro interior, donde la situación se va a convertir más positiva y con más suerte, sobre todo, para aquellos que estéis iniciando un nuevo proyecto de trabajo. Además os vais a mostrar más resueltos y enérgicos a la hora de decidir cuál es el camino que debéis seguir. En el amor vuestro rotomanticismo va a crecer, lo que va a afectar de una forma muy positiva a vuestras relaciones. Felicidades a todos los acuarios y suerte para todos en general.